Sí, yo sé. Pues a usted le gustaría pedirles oraciones a todos. A todos. Que oren por usted. Por mí. Ok, pues dígales. Ok. Por favor, les pido que oren por mí. Por una situación tan difícil que estoy pasando. Y por mi casa, y por toda mi familia, mi hija, mi nieta, y mi parna que es Pedro. Por favor, oren por todos nosotros. Su pareja. Somos pareja, pero sin ser pareja. O sea, viven juntos como hermanos. Sí. Nos ayudamos los dos. Ah, ok. No, pues eso es bueno, sí. Sí. No, eso es muy bueno. Yo, por favor, necesito oración. Y dígales lo que le está pasando para que sepan, no, si usted guste, obviamente. Estoy pasando por una situación que siento que animales me caminan por el cuerpo. Ya me han hecho muchos exámenes y no saben qué es. Y pues ya no tengo respuesta de los médicos. Ya me dijeron que ellos no tienen, no hay nada que ellos puedan hacer. Y todo comenzó cuando usted trabajaba en una tienda. Sí. Y le dijeron las personas, los otros compañeros. Otros compañeros. Que su familia adoraba al diablo. Y no quise escuchar el resto. Hasta ahí llegó la conversación. Le dije, no me platiques porque no me gusta escuchar. O sea, le pasaron la maldad. Yo pienso. No, sí, eso sí. No. Y le estoy diciendo, no, que no se deje usted, por favor. No, cuando las personas nos pasan las maldades, no, y nosotros le damos la entrada con el miedo. O simplemente, no, poniéndonos a pensar mucho. Le damos la entrada y dejamos que esa, esa maldad, esa negatividad, esa mala energía nos esté perturbando. Entonces, usted no se deje. Usted me dijo también que usted ya tiene mi paquete, ¿verdad? Sí. Pero lo agarró, pero no lo está usando. No lo usado, no. Entonces, ese es un problema. Usted tiene el paquete, usted lo tiene que usar. El agua bendita exorcizada. Usted me dice, padre, mi hija regresó a la casa con mi nietecita. Sí. Y usted tiene miedo. Mucho. Si usted riega, no, tiene mucho miedo. Mucho miedo. Bueno, pues no tenga miedo. Usted agarra ese agua bendita exorcizada en el paquete, la comina con más agua, una sola gotita le echa a una agüita, y la riega por toda la casa, por dentro, por fuera. La comienzan ustedes también a consumir, ¿ok? La añada a más agua y la empieza a tomar. Y eso la va a ir desintoxicando de toda la maldad que toda esa gente, no, que adora al diablo, le ha pasado. Y poquito a poquito se le va a ir quitando todo eso. Se pone el aceitito bendecido exorcizado. La sal bendecida exorcizada, usted comienza a cocinar con esa sal. Y la añade a más sal en su casa. Y la empieza a usar. Y eso le va a ir quitando todo eso que le han pasado. Y se le va a ir enmiendo poquito a poquito. Y va a estar bien usted. Sí, porque tengo muchas noches que no duermo. ¿No duerme en la noche? Nada más pensando. Yo le he pedido a Dios, señora, ponme lo que tú quieras, pero no a mi hija y a mi nieta. No, está desesperada usted. Sí. Y la desesperación viene del demonio. Dios es todopoderoso. Él le va a ayudar. Mire, la trajo aquí conmigo. Sí. 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 Todo va a estar bien. Y me voy a quedar a su mesa de sanación. Bueno, perfecto. Ya vino el domingo pasado también. No, no vino el domingo pasado. ¿Cuándo vino? Porque yo ya le he... Hace como tres semanas. Hace tres días, porque yo ya le he visto. Qué bien. Yo sé quién viene y quién no. Usted sabe. Sí. La gente piensa que yo no sé si vienen o no, pero yo sé quién viene. ¿No? Y muchos están ahorita orando por usted también, como usted quiere que oren por usted. Sí. ¿Y no ha ido usted con ninguna curandera o espiritista? Es, no. ¿O brujo? No. No. Ok. Qué bien. Yo... Es que... Decía mi papá, cuídense mucho, pero no hagan lo que la gente que no cree en Dios hace. Sí. Y siempre tengo eso en mi memoria. No. Sí, porque como vio usted, las otras personas que vienen, ¿ha visto usted en el Facebook? ¿No? Que les roban el dinero si se van. ¿No? Las otras dos señoras que vinieron conmigo. Mire, la hija... La mamá llevó a la hija con unos espiritistas que se anuncian en la radio en español. Y yo le dije a ella, bueno, pero ¿por qué no llevaste a tu hija al hospital cuando le estaba pasando lo que le estaba pasando? Y ella me dice, porque no quiero que me la metan en el manicomio. O sea, ¿prefieres que te roben el dinero que ir con médicos? Sí. Y a mí la doctora, ahora tengo otra doctora, me dijo que me iba a mandar a un psiquiatra. Me dijo, yo veo lo que traes. Dijo, pero no tengo más recursos para ayudarte más que mandarte al psiquiatra. Y yo fui con un doctor que conozco hace como 34 años a Tijuana. Y me dijo, no vayas, vas a terminar en un hospital. Internada. O en una casa de locos. Te van a mantener drogada. Tienes que seguir buscando. Pero bueno, muchas veces las personas ocupan esa ayuda. Me dijo que fuera un psicólogo. A un psicólogo sí te aconsejo que vaya. Bueno, pero a veces se tiene que ir también con un psiquiatra. Los psiquiatras son buenos. Muchos. Ayudan. Y esos hospitales también ayudan a las personas. No, están diciendo que es casa de locos y todo eso. Todos somos locos. No, yo sé. Todos traemos problemas. Me dijo. Y muchas veces esos hospitales ayudan mucho a las personas. Y a veces tienes que estar internado. Si te quieres suicidar o X cosa, no, tienes que ir para que te ayuden. Aquí Liz Hernández Madero dice, yo voy con un psiquiatra. Ya ven. No, eso no es nada malo de ir con un psiquiatra. Los psiquiatras te pueden recetar medicina irrebuena para la ansiedad, la depresión. No, ya me dieron en Tijuana, me dio el doctor un medicamento para la ansiedad. Y lo tomo. ¿Y le está ayudando? Bueno, lo único que ya no siento que me suben por el cuerpo, pero siempre como de aquí para arriba. Ah, ok. Me traigo en la cabeza. Yo los traigo siempre, traigo toallas húmedas, traigo vinagre, porque cuando ya no aguanto, me tengo que poner vinagre. ¿Y no son como estos calores que les pegan a las mujeres? No, no. ¿Sabe qué son esos cuando les da calor? Sí. No sé cómo se llama en español. Hot flashes en inglés. Sí, tengo 25 años que ya me hicieron una cirugía completa. Y no, no, no tengo nada de eso. Los animales son... No, yo le creo. Yo no le estoy diciendo que yo no le creo. Yo le creo. Yo he visto y obviamente le está pasando esto, pero con la ayuda también de la medicina. No, sí. La medicina es un regalo de Dios. Me tomo el medicamento que el doctor me dio y en eso me ha ayudado, pero me dijo, ve a un psicólogo, ve porque mucha droga al rato te... Dijo, yo te conozco hace muchos años, yo sé la persona que tú eres y si te mantiene nada más drogada, esa no es ayuda. Bueno, pero eso no pasa en muchos lugares. Usted nunca ha ido a uno de esos hospitales. Yo sí he ido a visitar a las personas y sí ayudan mucho. Y más si tienes a hijos que se quieren suicidar o algo así, es mejor llevarlos al hospital. Bueno, gracias a Dios, no tengo hijos que se hayan querido suicidar ni nada. Sí, ¿no? Y usted tiene que buscar, no también, ayuda médica, obviamente. No, estoy con la doctora y ahorita me están buscando un psicólogo que me pueda ver. No, exacto. No, y aquí dice, no, Cecilia Cabrera dice, ir al psiquiatra no es nada malo. Exactamente. No, Yolanda dice, ir al psiquiatra no significa que uno está loco. Yo tuve que ir al psiquiatra por mis ataques de pánico. Yo puse mi voluntad para estar bien. Sí, no, es exactamente eso. No te ayudan los doctores, los psiquiatras, los psicólogos. Sí son muy necesarios. Muy bien, muy bien. Pues todos vamos a estar orando por usted. Sí. Sí. Y va a estar bien, ¿no? Con el paquete, la ayuda médica, usted va a estar bien. Porque usted quiere que se le paren esto de que los animalitos se le suban. Sí. Una sensación que le da. No es sensación porque yo los traigo, yo tengo pruebas. Yo le están mandando a la oficina de agricultura para que nos digan qué es. Sí. Sí, dice aquí Hilda Moya, que yo la conozco muy bien, es amiga mía, que es posible que usted anda mal de sus hormonas también. ¿Ha ido con un doctor de las hormonas? Sí. Sí, y ya me hicieron todos los exámenes. Bueno, pues todos vamos a estar orando por su sanidad, ¿no? Y todo va a estar bien. Exacto. Y de todas maneras usted puede ir a bendecir la casa. Puede ir a que esté mi hija aquí, la bebé, que estemos las cuatro personas que vivimos en casa. Sí. ¿Y viven lejos o cerca? No. Es... ¿Por la Washington? Como diez o doce minutos de aquí. Ah, ok, bueno. Sí. No, es cerca. No. Sí. Claro que sí. Pero usted también tiene el paquete y observo, ¿no? Sí. Sí. ¿Usted siente que es algo que tiene adentro de la casa? ¿Qué le causa a estos animalitos? Yo pienso sí, también. No soy. No. Dicen, muchas personas están comentando que el paquete les está ayudando también. Y le va a ayudar a usted. Muchas gracias. Sí, todo va a estar bien. No se preocupe, ¿no? Y todos están pidiendo por usted. Quería... Usted quería pedirles sus oraciones, ¿no? Está pidiendo oraciones para ustedes. No, oren, oren, oren. Todos estamos orando. Que Dios las bendiga.